Música Los vecinos están hablando, el mundo se está hablando de que ya está pasando ¡Ya fue hasta la madre! Música Te vas a arrepentir de cómo me tratas Creo soy tu mujer, yo no soy tu gata De una vez te digo que cambias tu estilo Y esa mala forma al referirte conmigo Soy alta de eso y he sido discreta Pero veo a ti, nada te interesa Delante de la gente ya ni me respetas Y solo de pena agacho la cabeza Pero cuando ya no me vuelvas a ver me vas a buscar y solo encontrarás Música 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 Mi cariño lo tomas en cuenta Mi palabra lo mismo te da Música Música Soy alta de eso y he sido discreta Música 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 Música